Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. En esta vida, frutos hay que dar, y buenas obras hemos de ofender. Será que vemos, o recibamos, somos del Señor, somos del Señor. En la tristeza, y en el dolor. En la belleza, y en el amor. Sea que suframos, o que gocemos, somos del Señor, somos del Señor. En este mundo, por doquier habrá, gente que llora, y sin consolar. Sea que ayudemos, o alimentemos, somos del Señor. Somos del Señor.